Hola a todos, aquí Abel en el capítulo 13 de All Last 2 A ver, 11, 12, 13, sí, no me equivoco, estamos a domingo, ya es de noche En el anterior capítulo se estaba haciendo de noche Y ahora lo es Vale, tengo la cuerda No, 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 no Vale, perfecto, ha salido muy bien Igual me ha dejado, bueno, probablemente me haya dejado alguna cosita, algún coleccionable que hubiera en las otras casetas Pero no me importa Son las 10 menos algo, así que Ah, tiran al gigante y al enano, ah, para matarlos, porque están hasta la polla de ellos Muy buena, muy buena Que te jodan Si te lo, os lo merecéis, hijoputas Toma un bonificación ¿Qué tiene que ver esto con lo que? Es que, es una historia Bueno, no sé si tiene buena historia Porque ¿Qué tiene que ver? O sea, los flapas de la niña aún tienen sentido Porque te diga eso viendo un cadáver de unos tíos que te acaban de joder En plan de, en vez de decir Eh, pues que te jodan, puto, puto enemigo de mierda No, tío Habla de tu padre, al que nadie quiere Y Toma Transición Sin sentido Hola a Dona ¿Qué tiene que. Hola a Dona Hola a Dona ẫn Me aseguraría, tío, que oigo pasos escondiendo cerca de mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, nada Hostia Niebla Y además no me deja No me deja nadar Hacia donde yo quiero Ya estamos con que el abuelo fuma Uh, wow Madre mía Muy normal todo, tío Que no, que no te help you Vamos, vamos, tío, 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 tío Tenemos que salir del puto lago, tío Vamos, arriba No, 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 no No sé si va bien, supongo que es Y yo sé Según otra Un vídeo Porque he visto una cosa De... no el vídeo, sino la miniatura Parecía una canoa de otra forma Bueno, igual Me fijé mal Hombre, podría salir del agua Me hubiera molado ver al tío, loco Si todos son iguales ¿Cómo vas a saber El que es libre? Y tú que sabes que no hay bebé Le habrá follado El apago ese, yo la veía bastante Afectada ¿Qué ha pasado? Oh Oh Y yo que pensaba bajar aquí Pero parece ser genial Hay gente Tantos putamente locos Y tienes que salir de aquí Aguardando Cuando lleguemos a tierra Si nos alargan mucho Entonces lo dejaremos ahí Oh bien Vale, a ver cuánto llegamos 27 minutos Y eso dejamos 10 minutitos más Para compensar el retraso del primer vídeo que he grabado hoy Tío, hay salvajes que quieren matar Vamos a ver A ver, ¿qué has visto? Porque es que yo no veo cosas El tío este dice Aquí veo un especie de cadáver Roto y todo Una persona que habrá pasado por aquí y la han reventado Una bastante persona Como esto no llama la atención Bueno, qué poca resistencia tienes, eh Blake Agente Blake Love, Setus, Free Nada, da igual El tambor es muchas vueltas ¿Qué? Esto ya se comportan como salvajes Preciosa luna, no sé cómo se verá Porque me pasa con este juego que pierde un poco de color Y al ser todo tan oscuro, pues no se ve tan claro A la espuja da la vuelta También puede ir sin marcha atrás, eh chicos Vale, dale duro Blake A ver si llegamos de una puta vez, tío, a salvar a tu mujer Porque a este paso se la van a comer, tío A este paso no vais a acabar bien Hay gente de esta con antorchas o lo que sea por todas partes Qué hijo de puta, ¿saben dónde estamos? ¿Pienso llegar a mi objetivo? No sé Si llevan meses sin follar, mal, chico Aquí perfectamente podrían emboscarme Porque no tengo casi agua No hay casi agua Y... Tío, dale, tío Es muy lento, eh Te juro que le estoy metiendo con fuerza Esto es ya la puta mina de los cojones Es que le estoy dando la X Y el gilipollas no es capaz de subirse a... A un saliente Para escapar, tío Es que me anda huevos Vamos a ver ahora qué pasa Tengo que salir corriendo por patas otra vez Posok Posok, putos lunáticos de los cojones Es que no... Voy a intentar esconderme debajo del agua Y también tirar hacia delante Porque... Andar creo que sí que ando Lo que pasa es que mientras ando por el agua No, 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 no No, 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 no 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 Las transiciones entre mundos Ya Es De lo más ridículo Lo mejor Vamos a ver si salimos de Vamos a ver si salimos de Wow Increíble Ah Ah ¡He's coming! ¡He's coming! ¡Ah! ¡What the fuck! Fuck. God. Oh, gracias. Gran guía. Oh, comando. Oh, comando. Oh, comando. Oh, comando. Esto es bastante masabro ya. Leave me alone, leave me alone. Wow. Transicion. Y voila, llueve sangre, porque ni putea. Soy la leche de Red Barrels a la hora de hacer juegos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver por aquí. Es que... Uno de los mayores fallos de este juego es que, bueno ahora, iba a decir, no hace falta ocultarse. Parece ser que hay un monstruo, pero no sé dónde está. ¡Suscríbete al canal! Vale, de momento. De momento no hay nadie que se escucha. Hay dos aviones, como gruñidos. Como gruñidos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto? Nos mataron. Los luchados, los mataron. ¡Suscríbete! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! Vale, espérate porque ahora me he perdido. ¡Suscríbete! Vale, por aquí. ¿Qué cojones? Ya estamos en otras transiciones. Ahora estamos en la biblioteca. ¿Para allí o para aquí? Mierda, era por ahí. ¿ije que siga? El abuelo de aquí... No he dicho nada Iba a decir que no tiene pinta De que haya pilas Y al final se cabía 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 Vaya Y al final se cabía 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 Hostia, ¿55 minutos? Sí que se me ha ido, sí. Hostia, tío, 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 tío. Ahora, lo único, tío, es animación. Esperamos a un lado que iba pintando las paredes de sangre, tío. No, 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 no. Hostia, tío, 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 tío. Un vídeo de calidad. De calidad a los siguientes intentaré que no sobrepase la media hora. Y nada, darle a like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos pronto con Oulast 2. Ya tirando hacia el final. Ya estamos en las minas, donde se supone que está nuestra mujer. Y puede que incluso podamos llegar hasta lo de la torre de radio. Ya veremos qué pasa en la historia. Así que nada, gente, hasta luego.